Bueno, ya por entrar a marcaje personal, ¿qué me gustó de la selección el día de hoy? ¿Cómo planteó al inicio una ilusionadora alineación con mucha ofensividad? Pero lo que me decepciona, como siempre me ha decepcionado, es las fallas, la falta de contundencia, la falta de planteamiento real de un técnico que veías a los laterales tirar servicios a la olla, a ver quién los agarraba, a ver si alguien podía rematar algo en el área, como sucedió en varias ocasiones con el Chicharito, que fue de las noches negras del Chicharito. O sea, no se puede ser un jugador de élite fallando como falló el Chicharito. No se puede tener la actitud, la soberbia y la desgana que tiene Carlos Vela para jugar al fútbol con la selección nacional. Yo vi exactamente lo mismo que vi con el Chepo de la Torre, vi exactamente lo mismo que vi con Miguel Herrera en la Copa Oro, es decir, no hay ningún cambio, no hay ningún cambio. Lo que pasa es que hoy jugaron contra obreros, ganaderos, arquitectos, cajeros de supermercado. Hoy no jugaron contra un rival de fútbol, hoy jugaron con un seleccionado mater, con un seleccionado que podría haber sido mucho más peligroso jugar contra el Instituto México, con la Universidad Iberoamericana o con el mismo Lobos Buap. Así que no es un parámetro, como lo dije hace unos días, el Salomón para mí no resultó un parámetro. Y México, pues a mí la verdad no me gustó nada.